Raúl Escarate Péter, director regional de Servio Los Ríos. Sí, hoy día estamos aquí en la ciudad de Valdivia, específicamente en el Club de la Unión, donde se sesionó una nueva asamblea con los CORE, con el Consejo Regional, específicamente con la Comisión de Infraestructura, donde como Servicio de Vivienda y Urbanismo y como Ministerio de Vivienda y Urbanismo hemos venido a solicitar algunos recursos para algunos proyectos que tenemos desfinanciados en la región. Y hoy día se trataba de explicarles a los CORE cuáles eran estos proyectos, explicarles por qué razones están desfinanciados y ver si ellos podían ser una alternativa para cubrir ese déficit y poder transformar finalmente el sueño de la casa propia en una realidad. ¿Cuál es el principal proyecto que hay en la casa? Sí, el principal proyecto, tenemos proyectos en varias comunas, pero el principal es resolver un tema de aguas lluvias y de una planta elevadora agua servida en el sector de Valleado. Ese yo creo que es el factor principal que hoy día requerimos un financiamiento, porque es un sector que tenemos que factibilizar y que va a ayudar a más de mil familias. Entonces nosotros estamos poniendo todas las fichas a que el gobierno regional nos pueda apoyar en ese punto específico. En Comuna tenemos, bueno, tenemos en Panguipú y el 374 que está buscando una segunda vía alternativa de acceso. Tenemos en Corral también que históricamente no se ha podido construir mucha vivienda social ahí porque ya no queda en terreno en donde sea barato construir. Pensar en fundar o pensar en habilitar un terreno en Corral, que es prácticamente todo pendiente. Necesitamos definitivamente recursos adicionales. Con los recursos de los subsidios no alcanzamos a cubrir justamente esas obras de habilitación. También tenemos situaciones similares en Reñigüe. Tenemos también proyectos en, como les decía, en la ciudad de Los Lagos. Tenemos varios proyectos que necesitamos un suplemento adicional para poder concretarlo.